¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a TDP en Casa, soy Felope, un saludo desde mi casa y dentro de unos segundos vamos a hablar de un deporte de tenis del cual yo tengo especial debilidad. El 25 de mayo el gobierno ya le dio luz verde al tenis y al pádel para que, por ejemplo, se pueda practicar en la modalidad de dobles y se abran las escuelas. Nos vamos a ir ya a la casa de un gran amigo, de Álex Correcha, nos vamos a ir ya a San Cugar. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te he echado muchísimo de menos estos días que tenía que haberse disputado en mutua. ¿No sabes cuánto? Pues sí, Fe, muy buenas, yo también. La verdad es que es una semana que todos la disfrutamos mucho ahí en la caja mágica y este año lamentablemente no ha podido ser, pero ojalá, ojalá que el año que viene podamos volver con esa ilusión que siempre nos lleva el tenis y que lo disfrutamos mucho porque lo tenemos dentro de las venas de toda la vida. Bueno, pues yo ahora me voy a meter, con su permiso, en casa de un tenista, de Feliciano López. ¿Qué tal, Feli? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Mira, Feli, hoy leía en la revista Vogue a Garbiñe que nos contaba que ella, lo que es ese parón tan abrupto que ha habido de vivir sin tenis, lo ha llevado fatal. El no viajar, esa dinámica, esa rutina de los entrenamientos y de los partidos. ¿Cómo lo has llevado tú, Feli? Pues, a ver, fatal no, pero sí que es verdad que es muy diferente. De repente te cortan tu actividad de un día para el otro y es un cambio muy radical para todos nosotros. Yo creo que la parte positiva, como he dicho estos días a mucha gente que me preguntaba, es que he podido estar en mi casa, algo que no he podido hacer durante los últimos casi 20 años. He podido estar casi tres meses en mi casa, disfrutar de estar en mi casa con mi mujer, tranquilo. Pero es verdad que cuando tienes una actividad tan frenética como la nuestra, de viajes continuos, etc., a veces es difícil parar, ¿no? Yo creo que todo tiene su parte positiva. Yo me gusta ver el vaso siempre medio lleno. Y creo que ha habido cosas positivas de todo esto, pero sin duda ha echado de menos el poder viajar, el entrenar, el competir, sobre todo el competir. Yo creo que el espíritu competitivo de todos nosotros siempre es lo que se echa más de menos, ¿no? Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir y con muchas ganas de que en algún momento, no sé cuándo, podamos volver a jugar al tenis algún torneo. Estamos finalizando el mes de mayo y en estos momentos deberíamos estar todos viendo las pistas de París, del Roland Garros. Os voy a proponer una especie de juego y os prometo que no se lo he avisado a ninguno de los dos. Vamos a empezar por ti, Alés. Vamos a tirar de imaginación. ¿Qué partido te gustaría estar narrando en estos momentos? Hombre, yo creo que un Federer Nadal, seguramente. O sea, más allá de que en tierra, yo creo que Rafa es muy superior a día de hoy a Roger en tierra batida. Pero para mí es lo máximo en el mundo del tenis. Es un clásico. Son los dos jugadores, yo creo que más transmiten tanto dentro como fuera de la pista. Y si pudiera escoger un partido ahora, me gustaría estar comentando un partido de estas características, ¿no? Porque es Rafa y porque es Federer, por lo poco que le queda a Federer, por lo mucho que gana Rafa en París. Yo creo que ese sería el sumum total. Ojalá. Y a ti, Feli, ¿cuál te apetecería estar jugando y con quién? Estaríamos ya casi avanzando a segunda ronda. Pues mira, a ver, es complicado, ¿no? Pero si me das a elegir, pues jugar en la central de Roland Garros, que estrenaba este año su techo contra Rafa. Y jugar con el techo cubierto, que aunque tenga ninguna posibilidad de ganarle, pero al menos me lo hubiera pasado mejor jugando bajo techo. Bueno, ese nuevo calendario del que tanto se está hablando, sabemos que tanto desde la ATP como desde la ITF, pues se está trabajando mucho para intentar solventar lo que es el final de año. Se habla de que ese Roland Garros se puede disputar incluso a finales de septiembre y de octubre. ¿Cómo lo veis? Empezamos por ti, Alex. Ojalá que sea así. En estos momentos, bueno, parece que vamos avanzando y que a lo mejor se va a disputar algo, ¿no? Si es Roland Garros, el Open de Estados Unidos todavía no ha dicho que no se va a poder jugar. Están pues mirando a ver qué posibilidades hay. Yo creo que desde el momento que vean que los países van abriendo fronteras, todo se va a tranquilizar un poco. No lo tengo muy claro porque, bueno, falta ya cada vez menos y hay muchos jugadores y jugadoras que vienen de diferentes sitios y cada uno ha tenido un régimen distinto. Y eso yo creo que lo complica un poco. Pero yo soy positivo pensando que, optimista, pensando que algo se va a jugar, pero sinceramente no sé cuándo va a empezar el pistoletazo de salida, la verdad. Feli, tú estás, como eres un poco hombre orquesta, juegas al tenis, pero también organizas un torneo como es el Mutua, que desgraciadamente no hemos podido vivir en su fecha. ¿Cómo barajáis las fechas del Mutua? ¿Nos puedes anticipar alguna noticia? Pues, a ver, nosotros anunciamos la cancelación, como todos sabéis, porque en esos momentos era lo que nos tocaba hacer, no teníamos otra opción. Ahora hay una pequeña posibilidad de poder jugar en septiembre. No perdemos la esperanza, estamos haciendo todo lo posible a nivel interno, haciendo los números, obviamente con un escenario a puerta cerrada. Ahora mismo la ATP, para que lo sepa todo el mundo, a los torneos les da la posibilidad de jugar a puerta cerrada. No obliga a ningún torneo a que se tenga que celebrar, cada torneo tiene que evaluar la situación individualmente y hacer sus propios números y ver si a puerta cerrada pueden llegar a sobrevivir. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que se pueda jugar en septiembre antes de Roland Garros, si es que Roland Garros se celebra. Este sería nuestro escenario ideal, todavía no está el proyecto del todo terminado. Bueno, necesitamos también, una vez que presentemos todo a la ATP y la Huita, necesitamos su aprobación y necesitamos primero que Roland Garros se celebre, porque si Roland Garros no se celebra en los torneos previos en Tierra Batida anteriores no tendrían sentido. Y también tenemos un poco de miedo de la celebración del US Open, yo creo que si el US Open se celebra, a nosotros nos podría perjudicar un poco, porque habría muy poco tiempo entre el US Open y Roland Garros. Ten en cuenta que este año el US Open se ha retrasado una semana debido a dos Juegos Olímpicos que tampoco se han celebrado, pero en el calendario está una semana más tarde de lo que suele estar. Entonces, a nosotros eso no nos ayuda a tener el tiempo suficiente para que los jugadores puedan llegar tranquilamente a Madrid, adaptarse, jugar el torneo y luego ir a París. Entonces, bueno, estamos trabajando en ello y tenemos, ya te digo, no perdemos la esperanza de poder tener un torneo como el Mutuo Madrid Open en septiembre, que sería ideal para todo el mundo. Para nosotros, por supuesto, para los jugadores poder jugar algo antes de Roland Garros, que esa es otra incógnita que se desvelará en el futuro. Si no hay más torneos que acompañen a estos dos grandes slams, ¿qué pasará? ¿Se celebrarán? ¿No se celebrarán? Yo creo que también esto es importante, ¿no? El hecho de que no se juegue nada antes del US Open y se vuelva a reanudar el circuito en Nueva York. No sé si es lo ideal, obviamente no, pero bueno, es lo que tenemos en estos momentos. Seguramente muchos jugadores querrían jugar y luego el hecho de jugar otro Grand Slam prácticamente seguido, sin tener después, en octubre y noviembre, un plan de torneos un poco estructurado, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Todavía queda un poquito de tiempo. Creo que el 15 de junio sabremos más cosas. Es la fecha límite que creo que se han puesto en el US Open para poder tomar una decisión. Pero bueno, no perdemos la esperanza. Hay que ser positivos, como dice Alex. Hace un mes era completamente diferente mi pensamiento. En ningún momento podía imaginarme que el US Open, que Roland Garros, que Madrid, que podría haber algo de tenis. Ahora tengo algo de esperanza. Así que ojalá que la situación sanitaria siga mejorando y podamos ver algo de tenis este año. Bueno, pues es una gran noticia lo que nos acabas de comentar y soñaremos para que en septiembre se pueda disputar ese mutuo a Madrid Open. ¿No es así, Alex? Hombre, por supuesto. Yo creo que al final es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Que la situación pues mejore, obviamente, primero por salud y después para que el circuito algo se juegue, ¿no? Yo entendía perfectamente lo que decía ahora Feli, que para los jugadores es un poco extraño a lo mejor saltar después de tantos meses y debutar, por decir algo, en un gran slam. Y que a lo mejor hay poco tiempo después para preparar Roland Garros, pero también estoy convencido que al final si les dan la opción, yo creo que todo el mundo quiere jugar. Y te adaptarás como puedas, entenderás que la situación es la que hay y lo que no vas a estar ahora es exigiendo o pensando que va a ser un calendario como estabas acostumbrado. Ahora me parece que todo lo que se puede jugar será bienvenido y así es como lo encaro yo y creo que la mayoría de profesionales. No se puede competir, pero sí se puede entrenar ya. Vamos a ver imágenes ya de muchos tenistas practicando en las pistas. ¿Qué tal ha sido la vuelta? Feliciano, ¿cuáles han sido tus sensaciones? El otro día me comentaba mi compañera Julia Luna que hablaba con nadadores y decían que después de dos meses les costaba hasta respirar dentro de las piscinas. No sé si en vuestra modalidad has notado algo extraño o alguna anécdota. Pues mira, la verdad, Fe, es que el tenis es muy poco agradecido. El tenis, Alex yo creo que estará de acuerdo conmigo que es de los deportes que más se pierde cuando te tiras un tiempo relativamente largo sin poder practicarlo. Pues yo el otro día lo comenté que nunca, nunca había estado tanto tiempo sin jugar. Yo había tenido lesiones de un mes, de un mes y medio, de como mucho, dos meses durante toda mi carrera había estado sin jugar, o sea, sin coger la raqueta. Y este ha sido el periodo más largo en mi vida que he estado sin jugar al tenis. Y la verdad, estos primeros días han sido muy duros. Cuando la bola te viene a ti y juegas en un área de un metro cuadrado, por decirlo así, es relativamente fácil porque llevo toda la vida haciendo lo mismo. Pero a la que te tienes que mover y desplazarte, etcétera, es un deporte poco agradecido, la verdad. Es verdad que luego cuando pasan unos días te vas sintiendo mejor. Pero bueno, lo positivo de todo esto es que tenemos mucho tiempo todos. Que hasta que podamos volver a competir va a pasar un largo tiempo. Vamos a tener el tiempo suficiente para prepararnos físicamente, sobre todo. Creo que la gente ha de ser consciente de que cuando volvamos a jugar hay que estar preparados porque llevamos mucho tiempo parados todos y puede haber una plaga de lesiones importante. Entonces yo creo que ahora hay que prepararse bien físicamente, ir despacio y dar pequeños pasos y pensar en estar bien en un tiempo, digamos, a medio o largo plazo. Yo creo que ahora hay que ir con calma porque llevamos mucho tiempo todos sin jugar. No sé, no sé, algunos jugadores se han podido. Es verdad que en España hemos tenido una cuarentena muy estricta y en otros países han sido más flexibles, ¿no? Y han podido hacer algo de deporte un poquito antes. Pero yo creo que hay que ir con calma poco a poco y si te soy sincero, las sensaciones al principio no han sido las mejores del mundo. Pero bueno. Bueno, poquito a poco, tú lo has dicho. Vamos a escuchar a Rafa Nadal, si os parece que también ha vuelto a entrenar en su academia. Me está feliz. Hola a todos. Aquí estoy de nuevo, de vuelta a los entrenamientos. Muy contento de poder volver a jugar a tenis y también muy feliz de que los niños aquí en la academia puedan estar entrenando. Y si hay alguien que no está entrenando, además lo ha hecho públicamente a través de un medio brasileño, es Roger Federer. Él dice que no está entrenando precisamente porque como no hay competiciones en un futuro, pues está cero motivado. Bueno, Alex, voy contigo. ¿Qué piensas esas declaraciones del suizo, del bueno de Roger? Bueno, al final cada uno sabe cómo tiene que gestionar lo que siente y seguramente Federer tiene la tranquilidad. Ahora, Filipe decía una cosa muy interesante, que es que él nunca había tenido esta sensación antes. En cambio, Federer sí que ha pasado por temporadas en las que ha estado apartado del circuito durante varios meses y después ha tenido la gran habilidad de volver y encima triunfar y ganar otro Grand Slam o otros Grand Slams. Entonces, me imagino que él, en la edad que tiene, piensa, bueno, hasta que no me diga en concreto cuándo vamos a volver, no me planteo un objetivo y voy a estar un poco más cauteloso. De todas formas, yo he de decir, además de Federer, el mérito que tiene Feliciano, porque también tiene una edad, por más que lo vemos joven y fuerte y guapo como siempre, pero con los 38 creo que ya tiene Fili, que no se plantee en una época así, a lo mejor decir, oye, hasta aquí he llegado, ya soy director del Mutua Madrid Open, he conseguido mil éxitos, etcétera, etcétera. Yo lo admiro, porque cuanto más días dejas de jugar al tenis, en vez de tener más ganas, a veces con esta edad menos tienes y la dificultad que conlleva volver a las pistas, es lo que decía ahora, Feli, te sientes absolutamente un patoso. Entonces, yo, Feli, te felicito desde aquí, porque creo que te lo mereces de corazón. Gracias. Sí, ¿sabes qué? Dime, dime. Sigue, sigue, no quiero cortarte, acaba. No, no, que ibas a decir algo bueno de ti, dime, dime. No, no, iba a decir que es verdad lo que dice Alex, ¿no? Hay mucha gente que estos días se pregunta, el otro día en una charla que hicimos con gente del mundo del tenis, se preguntaban, una pregunta que me parecía interesante, es si este parón va a perjudicar más a los jóvenes que intentan subir o a la gente mayor, como puede ser Federer, yo, con ya 30 y muchísimos años, cómo nos iba a afectar este parón y cómo íbamos a volver, si a los veteranos nos iba a venir bien, mal, o a los jóvenes. Yo creo que, en mi caso, es verdad lo que dice Alex, pero yo he tenido mucha suerte que mis últimos años han sido muy buenos. Entonces, me han dado la fuerza necesaria o la ilusión para seguir y eso me ha ayudado muchísimo a poder seguir estando motivado con la edad que tengo y me ha pasado un poquito lo mismo. El otro día me preguntó una persona si esta cuarentena me hacía plantearme retirarme definitivamente del tenis y la verdad me parecería un poco injusto porque todavía me siento competitivo, me ha dado mucha pena no poder ir a jugar la temporada de hierba que se ha perdido por completo, donde tenía un título muy bonito que defender y muchos pequeños retos todavía e ilusiones que la verdad que me mantenían activo y con ganas de seguir. Pero bueno, también le dije a esa persona, bueno, si congelan el ranking y sigo entre los 50 más o menos mejores del mundo, pues puedo regalarme otro año de tenis y no voy a decir que no. Claro que no. Oye, además creo que aparte de organizar torneos, de seguir jugando al tenis, organizas grupos de WhatsApp para crear una liga mafre, que la idea parte un poco por ahí, ¿no? O sea, es que es un poco hombre orquesta. Esa liga mafre que empieza el 10 de julio, que es cuando vamos a poder ver tenis en directo y además a través de este canal en Televisión Española, en Teledeporte. Sí, bueno, soy un poco el mensajero entre, digamos, entre la federación, que ha sido la que ha creado toda esta aventura y los jugadores, ¿no? Surgió de la federación poder hacer algo durante el verano para que los jugadores estuviéramos también activos durante, después de este parón tan largo y con la mirada puesta en que en algún momento se reanude el circuito, ¿no? Entonces, pues, la federación me ha utilizado un poquito de mensajero. Yo he ido trasladando a los jugadores a través del chat las ideas que surgían de parte de la federación, posibles formatos de los cuatro torneos que vamos a jugar, etc. Y de momento estamos muy contentos. Hay cuatro pruebas de momento que se van a jugar, a partir del día 10 de julio, además con la ayuda de la Televisión Española, que para nosotros ha sido una ayuda importante. Y ya te digo, estamos muy contentos. Creo que es algo muy positivo. El tenis va a volver a verse en la tele. La gente va a poder, esperemos que el público pueda acudir a los torneos también. Y eso es una noticia muy positiva. Es una manera de mandar a la gente también, a los espectadores, a los aficionados al tenis, un mensaje positivo. Que seguimos ahí y que estamos haciendo todo lo posible por volver. Muchísimas gracias a los dos por esta charla. Nos has dejado bastantes titulares, Feli. Muchas gracias a ti, Álex. Me están llamando a ti, quien es lo que tiene de trabajar en casa. Es uno de mis hijos, así que tengo que abrir la puerta. Os mando un beso muy grande a los dos y gracias por esta charla. Gracias. Un placer. Gracias. Gracias.